El día de ayer, siendo las 10 y 15 horas aproximadamente, personal de Comisaría de Valle de Estero, conjuntamente con personal del Ministerio Público Fiscal, precisamente Cibercrimen, realizaron un allanamiento a cargo de Fiscalía Nº 2 de esta ciudad en relación a un hecho contra la integridad sexual, el cual arrojó resultado positivo tomando tomas fotográficas y secuestrando elementos relacionados a la causa. Se entrega todo lo actuado en sede de Comisaría de la localidad de Valle de Estero. ¿Hay alguna persona detenida en relación a esta investigación? No, desconozco lo que sigue lo de la investigación. Con respecto también al día de ayer, en esta ciudad, personal de la División de Inteligencia Criminal procedió a realizar un allanamiento en calle Dorrego, el 300, el cual arrojó resultado positivo secuestrando una motocicleta marca Kinko, prendas de vestir, elementos estos relacionados a un hecho contra la propiedad. Se entrega todo lo actuado en sede de unidad judicial de esta ciudad. Se continúa con la investigación de la causa. También el día de ayer, siendo las 23 y 45 horas, personal policial tomó conocimiento que en Boulevard Azcazú y al 1100 se habría producido un accidente. Constituido en el lugar, entrevistan a un joven de 17 años de edad quien relató que se conducía junto a otro joven de la misma edad en una motocicleta marca Honda, siendo 50 cilindrada, y por causa de establecer habría perdido el control de rodaje, cayendo en la carpeta asfáltica. A raíz de este impacto, es trasladado hasta el nosocomio local, donde a posteriori nos informan que este joven poseía lesiones de carácter graves, por tener traumatismos de cráneos. Se entregan actuaciones en sede de unidad judicial de esta ciudad. Un saludo que quería consultarle. ¿Se trasladaron dos en una motocicleta? ¿Llega la policía y el otro joven no estaba? No, no. Cuando llegó personal policial, el otro joven no estaba en el lugar. Solamente se encontraba el conductor.